Mi nombre es Gaspar Siguero y soy el representante del Laboratorio Ciudadano Gestión de la Inteligencia Colectiva Sierra Grande, Playas Doradas. Sierra Grande es una localidad de aproximadamente 15.000 habitantes que se encuentra ubicada sobre el paralelo 42 a orillas del Golfo de San Matías en el Océano Atlántico, provincia de Río Negro, en la Patagonia Argentina. Nuestro laboratorio surgió como una necesidad de canalizar las inquietudes dispersas de tantas personas comprometidas con nuestra comunidad, dispuestas a trabajar por el bien común y por el futuro de la ciudad. A través de la red notábamos varios grupos de personas dispuestas a trabajar, a hacer algo por la ciudad y a partir de uno de esos grupos, conformado especialmente por profesionales que habiendo realizado sus estudios básicos en la localidad, luego debieron emigrar para hacer sus estudios universitarios o para desarrollarse profesionalmente, decía, a partir de ellos decidimos organizarnos y entre todo aunar y direccionar nuestros esfuerzos. Y el sentido de pertenencia que nos identifica a todos, que es el denominador común que nos aglutina, desató una participación muy importante en gran parte de la comunidad de Sierra Grande y Playas Doradas. Y así surgió Marcos García y con él Mediala Prado. Mediala Prado y el Ministerio de Cultura de España, ¿no? Que no solo nos dio un sentido, sino que fundamentalmente nos brindó un método. Nos organizó a través del laboratorio ciudadano. En fin, como químico que soy, me gusta decir que funcionó como un catalizador de nuestras intenciones. De esa gestión, de esa convocatoria, surgieron 38 proyectos, presentados por distintas personas y con diversas temáticas, como productividad, medio ambiente, turismo, deporte, niñez, adolescencia, género, familia, ciencia y tecnología y otros más. Y a partir de varias reuniones, donde combinamos la virtualidad con la presencialidad, se fueron depurando estos proyectos, se fueron formalizando. En algunos casos fuimos uniéndolos, cuando coincidían, por ejemplo, en una temática similar o proponía líneas de acciones parecidas. Y encontramos así que el problema medioambiental era la mayor preocupación comunitaria. Y el primer proyecto integrador que naturalmente surgió para comenzar a trabajar fue el de gestión de residuos urbanos. Así fue que nos contactamos con el municipio local, nos ofrecieron todo su apoyo, mucha información, disposición a colaborar en lo que sea necesario, y posteriormente con cooperativas de localidades cercanas y parecidas a la nuestra, que ya habían emprendido este camino. Hace poco tiempo logramos un valioso material, un valioso material teórico, que nos va a ayudar a concretar próximamente las acciones que avanzan hacia el fin deseado. Nuestro laboratorio está regido por tres principios básicos, que son la sostenibilidad, o sea, los proyectos deben respetar el medioambiente, deben asegurar la calidad del medioambiente para las futuras generaciones, debe ser apolítico, o sea, no hacemos políticas partidarias, y debe respetar la residencia, o sea, se prioriza la participación y opinión del habitante local, del habitante de Sierra Grande y Playa Dorada. En el futuro, nuestro laboratorio ambiciona poder crecer con la comunidad, interactuar de todas las formas posibles con Mediala Prado, y busca también generar un espacio de cooperación y consulta con otros laboratorios ciudadanos distribuidos a lo largo del mundo. Desde la Patagonia Argentina agradezco su atención y nuestros mejores deseos para este año que comienza.